Pues agradeciéndoles infinitamente por sus muestras de cariño Muchísimas gracias, muy amables por estar siempre con nosotros en los momentos difíciles Sobre todo con la pérdida irreparable de mi padre Papi desde el cielo nos está mirando Les está agradeciendo por ser tan gentiles, por ese cariño que siempre le han tenido Quiero presentar con todo el respeto al marco musical de esta noche Que es el marco musical del sentimental de América Que tengo el honor de compartir, muchísimas gracias Yo les agradezco infinitamente que me den la oportunidad de poder estar con todos ustedes Con mucho cariño, vamos a continuar Saludos para todos los rincones del mundo Saludos para todos, para todos y cada uno de ustedes Con mucho cariño, dice así Yo quiero embriagarme, ven hasta perder el sentido Olvidar que existe el mundo Olvidar que te he querido Olvidar que existe el mundo Olvidar que te he querido Olvidar que existe el mundo, olvidar que tu querido Con mucho cariño, salud, 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 donde estoy, donde estoy tomando Tú me diste, de tus labios el veneno, con el que estás, apagándome la vida Eres mala, eres cruel, eres perversa Algún día llorarás arrepentida Si eres mala, eres cruel, eres perversa Algún día llorarás arrepentida Pero no creas que pienso volver contigo Olvidar que existe el mundo, olvidar que te he querido Olvidar que te quise y que jugaste conmigo Olvidar que te quise y que jugaste conmigo Eres mala, eres cruel, eres perversa Algún día llorarás arrepentida Eres mala, eres cruel, eres perversa Algún día llorarás arrepentida Eres mala, eres perversa Eres mala, eres perversa Que nos escucha allá A Europa, a todos los rincones, realmente a todo el mundo A mis amigos de Perú Con mucho cariño, también para Venezuela Que también tengo el gusto de tener amigos Con mucho cariño, quiero realmente Llegar a todos y cada uno de ustedes Nuevamente agradeciéndoles Por ser solidarios con nosotros en los momentos realmente muy difíciles que pasamos con papi Ya papi está descansando Y como recalco Nos está mirando desde arriba Muchísimas gracias por siempre Llevarle en el corazón Llevarle con todo el sentimiento del mundo Con mucho cariño Dice así, Pista Música Ya no me quieres, mi amor Después de todo te vi Me dejas un triste adiós Ya si te olvidas de mi Ya no me quieres, mi amor Después de todo te vi Me dejas un triste adiós Ya si te olvidas de mi Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo está así Nada te voy a pedir Quizás no seas feliz Si tú te olvidas de mi Si tú te olvidas de mi Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mi Si tú te olvidas de mi Ya me olvidaré de ti ¡Hey! Ya me olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Me dejas un triste adiós Si tú te olvidaré de ti Yo no te voy a buscar Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo está así Pero mi orgullo está así Pero mi orgullo está así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mi Ya me olvidaré de ti 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos Y cada uno de ustedes que se están conectando Muchísimas gracias a todos Dios y Mamá Virgen del Cisne les pague por El apoyo muy grande que nos están brindando esta noche Quiero agradecer a todos los rincones patrios A todos, a todo el Ecuador Que tuvo la gentileza siempre de estar con nosotros Dándonos el sentido pésame, que Diosito les pague Gracias nuevamente por el afecto muy grande a Papi Muchísimas gracias, no me queda más que solo agradecer Y quiero decirles con todo el respeto y toda la humildad del mundo Claudio Vallejo es único Es y será por siempre el sentimental de América Solo quiero decirles que yo Con el permiso de Dios de mi churonita Y de mi público que me está mirando Si me dan la oportunidad de conocerme pues Trataré de llevar el regalo de mi padre Con mucho cariño Dice así, pista maestro Yo vivía triste Subido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Realidad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mí este momento Realidad que tengo Me nace un amor Tiene su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo canón Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Cruzan por su vida Ya está en su delirio Yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Los rayos del sol Y en su linda boca Tiene en su mirada Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Cruzan por su vida Tiene en su delirio Tiene en su delirio Yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios lo bendiga Tiene en su delirio 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 Gracias por ver el video. Herida llevo el alma en tristecía, buscando entre las sombras a mi vida, consuelo al dolor que tú dejaste. Alivio al desamor que tú me diste, consuelo al dolor que tú dejaste. Alivio al desamor que tú me diste. Y sufro al saber que te amo tanto. No vuelvas por favor a herir mi vida. Que tengo el alma enferma por quererte. No vuelvas por favor a herir mi vida. Que tengo el alma enferma por quererte. Me hiere tu amor como me hiere. Y sufro al saber que te amo tanto. No vuelvas por favor a herir mi vida. Que tengo el alma enferma por quererte. No vuelvas por favor a herir mi vida. Que tengo el alma enferma por quererte. No vuelvas por quererte. No vuelvas por quererte. Gracias a todos y cada uno de sus hogares. Agradecimiento especial a todos los auspiciantes. A todos los que hicieron posible. Al marco musical del Sentimental de América. Dios les pague a todos muchachos. A todo el equipo que tuvo la gentileza de colaborar. Para rendirle el homenaje a papi. Que Dios les pague a todos y cada uno de ustedes. Desde Cuenca para el mundo. Con mucho cariño. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. What information? No quiero humillaciones. No quiero compasión. Solo, solo desido, solito hoje a morir Solo, solo desido, solito hoje a morir Si una pena te confundió Si a nadie le importa Una pena te confundió Si a nadie le importa ¿Qué le importa de nadie? Si a nadie le importo yo ¿Qué le importa de nadie? Si a nadie le importo yo No quiero humillaciones No quiero compasión Solo, solo he nacido Solito voy a morir Solo, solo he nacido Solito voy a morir Muchas gracias, muchas gracias Espero que lo estén disfrutando en sus hogares Que estén tomando un vinito, un whiskycito Esto es un gran homenaje No solo porque es mi papi No solo porque es mi padre Sino porque es el sentimental de América Con mucho cariño para todos ustedes Dios les pague por siempre Siempre estar apoyándonos a nosotros Dice así Dice así Con mucho cariño Un tema Que se van a acordar siempre ustedes A ver maestro Saludos cordiales, saludos cordiales para el mundo entero Para todos los rincones, todos los rincones patrios realmente Para todo el mundo Europa, Italia Con mucho cariño para el cantón lindo de Girón También con mucho cariño Donde nació mi padre Para toda, para la ciudad de Cuenca, Ambato Realmente el oriente ecuatoriano Para todos los rincones, para todos los rincones patrios Con mucho cariño, con mucho sentimiento Dice así maestro ¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos que a mis noches te di? Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsías Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día Que muy pronto mueren ¡Echa! No es posible que tú me abandones Porque yo he pecado como otra mujer Yo te juro que no puedo amarla Porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsías Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día Que muy pronto mueren ¡Echa! Culpable fue el destino que puso en mi vida A ese otro cariño lleno de falsías A ese otro cariño lleno de falsías Comprende que los hombres a veces prefieren Amores de un día Que voy a irme en otro Todos, todos, en todas las partes del mundo Muchísimas gracias Por siempre estar con nosotros Maestro Con mucho cariño un tema Que se van a acordar mucho Su título Compárame si quieres Si vengo a despedirme Porque me voy muy lejos En busca de consuelo Y calmar mi dolor Que me causaste ingrata Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida Aquí tanto mi amor Que me causaste ingrata Tan solo con tu olvido Que mal pagas querida A quien tanto te amo Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso Que vivimos los dos Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Mañana que a tu mente Te lleguen mis recuerdos De aquel romance inmenso De aquel romance inmenso De aquel romance inmenso Que vivimos los dos Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Como te quise yo Compárame si quieres Con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo Como te quise yo Bueno Con mucho cariño Con mucho sentimiento Realmente Con este bello marco musical Me siento muy honrado De saber que Tengo el privilegio De estar esta noche Compartiendo esta bella música La música de mi padre Del sentimental de América Claudio Vallejo Este homenaje A él Con todo Con toda la humildad Del mundo Y todo el respeto Dice así Con mucho cariño ¡Hey, chau! ¡Hey, chau! Ha venido ya la ingrata Después que me abandonó Con sus ruegos Que son falsos A pedirme a mí el perdón Con sus ruegos Que son falsos A pedirme a mí el perdón Yo no quiero perdonarla Ella a mí me traicionó Ella a mí me traicionó Yo no quiero perdonarla Ella a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla Porque no quiero olvidarla Porque no quiero su amor Y ahora seguiré cantando Canciones para mi amor Y ahora seguiré cantando Canciones para mi amor ¡Hey, chau! ¡Hey, chau! ¡Hey, chau! ¡Hey, chau! ¡Hey, chau! Esa, yo la quise, si ese cambio me burló tanto de mi vida Que se vaya, que me deje, que sin ella yo nunca más me deje morir Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla, porque no creí tu amor Y ahora se iré cantando canciones para mi amor Y ahora se iré cantando canciones para mi amor Lo que quiero es olvidarla, porque no creí tu amor Y ahora se iré cantando canciones para mi amor Y ahora se iré cantando canciones para mi amor Y ahora se iré cantando canciones para mi amor Y ahora se iré cantando canciones para mi amor de amarme, pero nunca olvidarme, en todo lo que sientas, en todo lo que vi a tu tonto, cuando te ves el viento tendrás que recordarme, cuando te ves el viento tendrás que recordarme, toda la vida, siempre, desde sus hogares dice, no habrá sitio en el mundo, a donde tú puedas marcharte, derratando de arrancarme, de tu recuerdo podrás marcharte, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda, pensarás que te aman, pero como yo, ninguno, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda, pensarás que te aman, pero como yo, ninguno, hecha. En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza, y gritarás mi nombre, todas las noches, desde tu alcoba, por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente no me canso de agradecer infinitamente a todos quienes hicieron posible, a todos quienes colaboraron para tener una bonita noche, para estar compartiendo con la linda gente. Saludos a toda mi linda gente de mi página, a los que no, a los que no son también de mi página, con mucho cariño también, a todos y cada uno de ustedes. Diosito les pague, que la churonita siempre les bendiga a todos y en cada uno de sus hogares. Estamos pasando momentos difíciles en todo el mundo, en todo el mundo, pero quiera Dios que ya pase esto para poder estar ya, como suele decir, de frente, para cantar, corrier las canciones del sentimental de América, Claudio Vallejo. Con mucho cariño, dice un bonito bolero que a ver si se acuerdan. Maestros. Salud, salud, salud en el mundo entero. Si tú piensas conformarme con un poco de cariño, tú estás equivocada, eso no puedo aceptar. Del amor que me juraste, solo migajas me has dado. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas. Compartir mi amor como te das, a ti no te va a gustar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas. Compartir mi amor como te das, a ti no te va a gustar. ¡Echa! Si tú piensas conformarme con un poco de cariño. No, tú estás equivocada, eso no puedo aceptar. Del amor que me juraste, solo migajas me has dado. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Yo quiero tu amor entero, no quiero aceptar migajas. Migajas, compartir mi amor como te das, a ti no te va a gustar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas. Compartir mi amor como te das, a ti no te va a gustar. Migajas, solo migajas, de tu amor no quiero yo. Yo quiero tu amor entero, migajas, no quiero yo. Migajas, solo migajas, de tu amor no quiero yo. Yo quiero tu amor entero, migajas, de tu amor no quiero yo. Muchas gracias, muchas gracias. Esperando que se estén tomando una cervecita, los que pueden, un whiskycito. Realmente emocionado el estar esta noche compartiendo con toda mi linda gente que nos está mirando, que nos está escuchando. No me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Quería hacer este homenaje a papi porque no tuve la suerte de estar en su última morada. Dios me permitió ya poder llegar a mi cuenca para poderme despedir de él. Así que me siento muy emocionado, a la vez triste, pero emocionado porque sé que la música de él no va a morir. Al contrario, vivirá por siempre en el corazón de todos y cada uno de los que gustan de la música del sentimental de América. Claudio Vallejo. Con mucho cariño dice, a ver si se acuerdan de esto. No puedo olvidarte, no, no cuento. No puedo arrancarte de mi corazón. Vuelve, te lo pido, por Dios, vuelve a tu nido, a cerrar la herida y a pedir de mi corazón. A cerrar la herida y a pedir de mi corazón. Vuelve, te lo pido, por Dios. Vuelve a tu nido, acógeme en tus brazos y eternamente. No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento. Vuelve, te lo pido, cuando me perdí de mi corazón. Vuelve, te lo pido, cálmate de mi corazón. No puedo olvidarte, no puedo arrancar en reino, mi pensamiento. Vuelve, te lo pido, cálmate de mi corazón. No puedo olvidarte, no puedo arrancar en reino, mi pensamiento. Vuelve, te lo pido, por Dios, vuelve a tu nido. Vuelve, te lo pido. Vuelve, te lo pido, cálmate de mi corazón. 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 Gracias. Gracias. Con mucho cariño, todo esto es en vivo, quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes, gracias por darme el apoyo, gracias por estar siempre conmigo. Quiero despedirme con una canción que le hice a mi padre, que la canté mejor dicho a mi padre. Vamos a recordar con todo el amor del mundo y con todo el respeto y con toda la voluntad del mundo a todos. A todos los que tienen a sus papacitos vivos, apachenles, disfrútenles y los que no lo tenemos ya, vamos a recordarlo. Con mucho cariño, quiero despedirme de todos y cada uno de ustedes. Dice así. Padre tiene la rodancia del sol, la altivez de una flor, y el orgullo de un marco en vuelo. Mi padre es algo así, como un proble, un proble grande y fuerte, un proble sabio. Un proble grande y fuerte, un proble sabio. Debo aún reconocer que es como un niño, mi padre es el hombre niño, con corazón de artista. El alma de mi padre sabe como hay hierba. Sabia grandeza. De esa que crece a golpe, a golpe de sol y agua, sabía guitarra y cancillo, sabía grandeza. Nadie guirera y cancillo, sabía grandeza. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber venido y haber compartido con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios y mamá virgen del cisne les bendiga y les colme de bendiciones. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. 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 Gracias por ver el video.